hola chicos qué tal cómo estamos hoy saludos y bienvenidos nuevamente a otro vídeo del día de hoy donde vamos a ver hoy a kingpin de seis estrellas y en r4 los que estuvieron en uno de mis últimos directos como sabrán pues fue este mi onceavo campeón para llevarlo a r4 antes de empezar con este pequeño review recuerda por dejar tu like y suscribirte para que no te pierdas más de estos vídeos a ver este campeón es un campeón habit de los mejorcitos o de los mejores de esta clase porque tiene gran habilidad además que también tiene buen daño y básicamente también está basado en la utilidad que tiene este campeón ya que es un personaje muy bueno para purificar las desventajas todo esto gracias a sus mejoras o sus cargas de rabia además que estas desventajas que pueda sufrir este campeón incluso lo van a potenciar para causar mayor daño como estábamos viendo por ahí en este vídeo en el gameplay que estoy subiendo ahora parte muy importante este campeón es utilizarlo casi siempre utilizando los golpes fuertes porque con ellos vamos a poder llegar a causar como verán por ahí en el transcurso de la pelea técnicos que sobrepasan incluso los 30 mil daño por cada panzazo o por cada golpe fuerte entonces está sinceramente bastante bastante bueno ahora como de costumbre primero vamos a hablar un poquito de la duplica para este campeón la duplica no está indispensable si pudiera duplicarlo pues le va a ir bien pero sin duplica también funciona bastante bastante bien y como decía pues la utilidad o la forma mejor utilizar este campeón o como me gusta utilizarlo a mí es siempre utilizando el golpe fuerte acompañado del segundo supertaque ya que gracias a estas cargas de rabia que también ya comentamos hace unos segundos eso también le ayuda a que incluso los superataques o los ataques especiales lleguen a ser especiales y bloqueables además que al ganar las cargas de estas de rabia va a poder ganar el imparable con lo cual también podrá incluso ganar una mejora de furia y además que mientras que esté cargando el golpe fuerte y tenga la mejora de imparable también va a aumentar su resistencia física por ahí verán también es transcurso las peleas que incluso cuando estoy lanzando el golpe fuerte el oponente llega a golpearme pero el daño es mínimo esto es debido básicamente a esta habilidad que mientras que tenga el imparable también reduce por ahí el daño entrante del oponente entonces también es bastante interesante sobre todo para esta mecánica de juego que les comentaba anteriormente pues es de lanzar constantemente los golpes fuertes en cuanto al tema de los superataques como primer especial causa por ahí una degeneración pero para mí lo más importante o el especial que me gusta utilizar a mí es el segundo especial para poder este ganar las cargas de imparable y empezar ahí a darle los golpes fuertes para causar mucho mucho mayor daño ya luego en cuanto al tema las sinergias pues también este campeón funciona muy bien sin energías por él lo puedes potenciar obviamente más pero sin energías también le va bastante bastante bien una de las preferidas por ahí es la sinergia con hud por ejemplo con la cual pues le ayuda a tener o aumentar un 100% la probabilidad de purificar las desventajas esto es muy muy importante sobre todo por ahí para algunos nodos que causan las gran cantidad de desventajas o también por ejemplo para el nodo de adurdimiento invasor también iría bastante bien otra sinergia que en lo personal también me gusta de este personaje no está arriesgado mucho con el daño sino con el tema de utilidad ya que con ultrón o por ahí con mister siniestro si mal no recuerdo va a poder causar un bloque de poderes en el oponente con lo cual pues nos va a ayudar también a desarrollar la jugabilidad de este campeón de estar lanzando el segundo superataque y los golpes fuertes igual el tercer superataque también es bastante interesante también puede causar un muy buen daño con el tercer especial y ya luego pues con los golpes fuertes se puede causar buen daño crítico porque también vamos a tener el chance de aturdir al oponente y va a ser bastante bastante bueno como verán pues en el transcurso de por aquí de la pelea los golpes fuertes llegan a superar con facilidad los 20 mil de daño por golpe crítico 20 mil 20 mil 31 mil 32 mil y así sucesivamente el daño recordemos también que este campeón en mi caso es un personaje sin maestras suicidas si podrías colocarle tú las suicidas o si utilizas las suicidas imagínate el daño aumentado que vas a tener gracias a este modo de juego así que eso básicamente todo con este campeón es un campeón bastante útil no sólo por el daño sino también por la habilidad para purificar las desventajas o incluso como dije para los nodos de aturdimiento invasor entonces chicos eso básicamente todo por le doy por ahí les dejaré ya algunos fragmentos más de peleas con este personaje y el daño que puede llegar a causar creo que por ahí algunas peleas del reino de leyendas fueron incluso de 30 30 golpes no superaron lo demás así que está bastante bastante bueno con respecto al daño que es lo que muchos les gusta en los personajes igual chicos eso es todo por el día y espero que este vídeo les haya gustado si fue así recuerden dejar su like no olviden suscribirse recomendar siempre el canal y conmigo será ya como siempre hasta un próximo vídeo bye bye y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.